Está también Divisa de Luchena, Germán Yepes, no hemos visto ni a las rectoras, ni a las rectoras Daniel Hernández y Sandra Olita, dentro, hay dos cámaras de venezolana de televisión en la parte interior del salón de sesiones, que están tomando, que sí, ciertamente hay dos cámaras de venezolana de televisión, y bueno, la rectora Germán Yepes conversa, con los estudiantes en contraprestación, no hemos podido verificar todavía el ingreso de la Cámara de Producción a el salón de sesiones de la Constitución Nacional de Electronas, aunque está muy cerca. Somos rectores responsables de organizar la comunidad y administrarlo. Somos rectores responsables de la manera que, como ha dicho la leyenda, nosotros recibimos esta solicitud y, por supuesto, como órgano policial, y como que hagamos sido rectores, discutimos todos estos planteamientos que llegan a nosotros, y tomatóricos más ofensivos de la libertad y 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 la libertad. Gracias.